Gloria al Señor Bendecimos tu amor Te damos gracias Te damos gracias Por vivir en salud Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor en la santura Y paz, paz en la tierra A los hombres de buena voluntad Señor, Hijo único Jesús Cristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado El pecado del mundo Atiende, atiende A nuestras únicas Tú que estás a la derecha A la derecha del Padre Ten piedad, ten piedad Ten piedad de los ojos Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor En la santura Mi paz, paz en la tierra A los hombres de buena voluntad Tú eres santo y Señor, son altísimo Dios, con el Espíritu, con el Espíritu, en la gloria de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor de las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad, a los hombres de buena voluntad.